Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por prestarle atención a este tema tan importante que para el Uruguay estamos cumpliendo 118 años de la creación, o sea, el primer antecedente de la Dirección Nacional de Hidrográfica y Asuntos Fluviales Hidrográficos en el Uruguay. Fue allá por el 1906 cuando el presidente Valles, Valle Ordoñez, por una resolución generó y creó la Oficina de Navegación de los Ríos del Interior y fue creada donde hoy actualmente la ciudad de Paso de los Toros, pero en aquel momento se llamaba Santa Isabel. Desde el comienzo hasta ahora se creó como esa oficina que te mencionaba recién de la navegación de los ríos del interior, pero después se fue potenciando, se fueron generando lo que actualmente hoy le llamamos las gerencias o las jefaturas del área, que hoy tenemos 5 en la dirección, se fue sumando en su momento la gerencia hidráulica que trabajó en la construcción y lideró la construcción de varias represas en Uruguay donde se destaca la de Canelón Grande, Laguna del Sauce también. Bueno, hoy en día nos encontramos con la gerencia hidráulica llevando adelante un proyecto muy importante que es en cumplimiento de un plan de obras de regulación hídrica en los bañados de Rocha, que es el decreto 229 del 2004 del presidente Jorge Valle. Hoy arrancamos con obras y con ese plan que es para 25 o 30 años de obras en el Uruguay. También tenemos una gerencia muy fuerte que es la gerencia de vías navegables que tiene a cargo los astilleros, los varaderos, entre ellos el de Carmelo, el taller naval de Paso Los Toros, una flota de barcazas, de remolcadores y tiene a cargo balizamientos, estudios hidrográficos, algunas cartografías en algunos cursos de agua como el Río Negro, el Santa Lucía y también los dragados. Tenemos una gerencia no menos importante como la que tiene muchos puertos deportivos en el Uruguay, que funciona en muy buena forma y permanentemente le estamos volcando recursos para promover el turismo náutico y el desarrollo de esas ciudades y esas comunidades donde están los puertos. Para la logística de todo esto, tenemos una gerencia de proyectos portuarios y obras que es la que genera los estudios, los proyectos y después los va controlando. Y en la reciente reestructura que se llevó adelante en el país y especialmente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esta administración con una visión muy importante está potenciando al haber creado una gerencia que antes era un departamento de concesiones y permisos que estaba en la órbita de la gerencia de proyectos portuarios que es el de control de inversiones. Tú tienes que recordar que la Dirección Nacional de Hidrográfica, por medio del Ministerio de Transporte, por medio de esta área muy importante, es la que controla el otorgamiento de los alveos públicos para diferentes proyectos portuarios. Esas concesiones que lo da el Poder Ejecutivo, que se inicia con un trámite en la Dirección Nacional de Hidrográfica del Ministerio de Transporte, como son, por ejemplo, los proyectos portuarios de UPM, los dos, Montes del Plata, Corporación Navío, Edolmix, On Tour. Todos estos proyectos que hoy, de puertos que están funcionando, bueno, están concesionados por las direcciones y es la que los controla tanto desde el punto de vista legal como técnico, con inspecciones, para que se cumpla lo resuelto por el Poder Ejecutivo.